Tengo una cobra traviesa que me alegra el corazón Jugueteando con el viento quiere llegar hasta vos Un zapito y una rana se pusieron a cantar Cruando, cruando vendrá el agua para aprender a nadar Tengo una cobra traviesa que me alegra el corazón Jugueteando con el viento quiere llegar hasta vos Un quirquincho comentaba a un tero de pico largo Estoy leyendo solfeo porque quiero ser charando Tengo una cobra traviesa que me alegra el corazón Jugueteando con el viento quiere llegar hasta vos Mirándose en la laguna pide un chivo de rodillas Con la navaja en la mano haciéndose la patilla Tengo una cobra traviesa que me alegra el corazón Jugueteando con el viento quiere llegar hasta vos Porque se ha quedado mudo un lorito está muy triste Y un sorrino dijo a otro que perfume te pusiste Animalitos del campo no se vayan a enojar Las gotitas que cantamos solo son para jugar Solo son para jugar Solo son para jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!